Al no tener manejo de partido y concluir con empate a dos tantos ante Lobos UAP durante la fecha 2 en el Torneo Apertura 2015 celebrada sobre el Estadio Francisco Villa y correspondiente a la Liga de Ascenso MX, los mineros de Zacatecas cayeron hasta la cuarta posición del certamen. Pese a registrarse la peor entrada sobre el inmueble capitalino debido a las adversas condiciones climatológicas suscitadas por el huracán Patricia que dejaron caer sobre el césped una constante lluvia, tanto mineros como Lobos UAP se brindaron a fin de obtener las tres unidades y mantenerse en lo más alto de la tabla general, pues se medían primero y tercero de la tabla respectivamente hasta el momento, así como mejor ofensiva con la María Roja y mejor defensiva con los de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero ninguno pudo imponer sus condiciones sobre el adversario y reflejarlos en la pizarra, sobre todo con los locales que propusieron en mayor medida las mejores opciones de peligro, circunstancia que dejó un empate final a dos goles. Apenas sobre los primeros instantes del compromiso, mineros ya había exigido en dos oportunidades al guardameta de Lobos José Canales y en la tercera, al minuto 5, cayó el tanto que le entregó la ventaja momentánea a los locales por conducto de Gustavo Ramírez en un testarazo generado en un saque de esquina, pero lamentablemente para su causa, apenas cuatro minutos después, Orlando Rincón igualó luego de un desborde por parte del ex minero Alberto Quintero, quien llegó a línea de fondo y dejó la pelota en los botines del defensa central, únicamente para empujarla al fondo de las redes. Si bien hace tanto les costó varios minutos de recuperación a la escuadra dirigida por Joel El Tiburón Sánchez, los uniformados de Rosa volvieron a retomar la posesión de la pelota y a crear las oportunidades más cercanas a la meta enemiga, y al minuto 34, Juan Cuevas marcó el segundo para mineros luego de cobrar excelsamente un tiro libre con su pierna izquierda y hacer inútil la estirada del arquero Canales. Así se fueron al descanso y parecía que todo, pese a la incesante lluvia, marcharía favorable para el conjunto de caza, pero al 73, Omar Tejada de Lobos desbordó por la izquierda en relación al ataque de los suyos y recibió una infracción dentro del área por parte de Miguel Velásquez, lo cual le permitió mediante la vía penal, circunstancia que él mismo se encargó de hacer válida. Con ello, el marcador A2 prevaleció y ambos repartieron unidades, acumulado que desplazó a mineros al cuarto peldaño con 21 puntos por 22 de lobos que también cayó al subliderato. Para B15 Noticias, Julio César Lara